Buenas noches, Luna TV está en el aire con el concepto Toda la Verdad, con un servidor Tony Rodríguez. Qué bueno compartir con ustedes, orgullosamente formando parte de esta familia. Una de las cosas que permite el capitalismo es soñar en fortuna, soñar en ser ricos, en saltar de pobre a rico, así sin haber justificado, digamos que las reglas convencionales. Yo quiero ratificar aquí mi tesis, mi hipótesis de que el problema país, el problema de la República Dominicana es la pobreza. Y si hoy nuestra constitución establece una estrategia nacional de desarrollo, esa estrategia tiene que apuntar hacia el tema de la pobreza. No es cuestión de soñar, ser rico y dormir una noche y amanecer con las manos llenas de dinero o de diamantes. No, no se trata de eso. Se trata de sentar las bases, los cimientos, para que el país pueda adelantar. En un periodo de 20 años, que es como normalmente los países trazan sus estrategias desarrollistas, se puede soñar con alcanzar tales o cuales objetivos, porque ¿qué es lo que es la República Dominicana en números? ¿Cuáles son las evidencias y cuáles son los indicadores de la pobreza? La pobreza se mide en función, digamos, del estado de nutrición que puede tener una sociedad en un momento determinado. Y la verdad es que tenemos una población sobrenutrida y una población subnutrida. Entonces hay una mala repartición de los valores nutricionales. La pobreza se puede medir en función de la tenencia de la propiedad inmobiliaria. ¿Quién tiene casas? ¿Quién no tiene casas? ¿Quién tiene varias casas? ¿Quién no tiene ni un cuarto para dormir? La pobreza se puede medir en función del trabajo. ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene trabajo? ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Hay sectores que insisten en establecer una media. Bueno, el promedio de ingreso de los dominicanos hoy es de 20 mil pesos. Es una cifra baja, pero es un sueño pensar que aquí la gran mayoría gana 20 mil pesos, cuando esa no es la verdad. Cuando hay más de 2 millones y medio de personas en este país que diariamente consumen con menos de un dólar al día. Con menos de un dólar resuelven agua, luz, teléfono, internet, cable, lotería, cerveza, arroz, habichuelas, carne y todo lo demás. Imposible. Esa es la pobreza extrema que no se ha disminuido ni ahora ni antes. Esa pobreza extrema la teníamos cuando Trujillo. Esa pobreza extrema la teníamos en la época de la restauración. Esa pobreza extrema la teníamos en la época de la independencia. Y no la hemos superado. El proyecto de Duarte, el proyecto de los trinitarios, no ha logrado que la clase política supere el tema de la pobreza extrema. Vamos a ir cotejando por partes. Una cosa es la pobreza extrema y otra cosa es la pobreza. Hay una línea por debajo de la pobreza que es la miseria, esa pobreza extrema. Después de ahí, entre lo que es el nivel medio de la sociedad, la llamada clase media, y los que están abajo, entonces esos de abajo son los pobres. ¿Cuántos pobres tenemos? Entonces ahora hay que ver un paquete de valoraciones. Yo diría, y se lo dije a un economista técnico del Banco Central, para mí clase media es aquel que impuestos internos lo llama para que pague impuestos sobre la renta. Mire, usted está ganando sobre los 500 mil pesos al año, y usted comienza a partir de hoy a pagar un 15 o un 20% o un 25% como persona física. Si a usted impuestos internos no lo llama para pagar ese impuesto sobre la renta, entonces considérese pobre o considérese evasor. Considérese pobre porque usted no tiene el nivel de ingresos que se le exige a la clase media o al sector productivo para que pague ese impuesto sobre la renta. No, pero es más fácil decir que el pobre es aquel que está por debajo de los 12 mil pesos al mes. Por Dios, por Dios, esa es una tablita bastante simple. Ni con dos ni con 25 mil pesos se resuelve la canasta familiar básica. Eso lo sabe el Banco Central, eso lo sabe el sentido común. Entonces, estamos pensando en acostarnos una noche siendo pobres, acostarnos con hambre y levantarnos siendo ricos, siendo millonarios. El problema país es la pobreza. Y un plan de gobierno, una estrategia nacional de desarrollo, tiene que apuntar hacia los objetivos de ir extirpando esa pobreza. Calidad. Vamos a pensar en los valores nutricionales, vamos a pensar en la educación, la educación de calidad, que es lo que se requiere en un sistema como este. Y calidad en este tiempo es pensar en tecnología. Calidad en este tiempo es pensar en un sueldo digno para los profesores. Calidad en este tiempo en la educación es pensar en espacios dignos para que los estudiantes puedan hacer sus actividades. Calidad en la educación es pensar en un estudiante que no tiene el estómago vacío o que no va a la escuela sin uniformes o que no va a la escuela sin libros. Entonces, hay que ir dotando de todo esto. Ya calidad en la educación implica hasta no tener una tiza, de las antiguas tizas blancas. Ahora es un monitor, una pantalla electrónica. Ahora el profesor dispone de un dispositivo electrónico para poder explicar sus temas en pizarra. Pero se supone que el estudiante también tiene sobre su mesa un dispositivo electrónico y que lo sabe utilizar, que se sabe comunicar con un maestro que al menos está nivelado, que es un migrante digital, porque también tenemos la realidad de los maestros análogos. Pero no quiero insistir en el tema de la educación porque tengo plato aparte para eso más adelante. Para pensar en superar la pobreza, hay que pensar en la salud, en un sistema de salud que resuelva los asuntos elementales. Vamos a resolver el problema de la salud construyendo hospitales. El gobierno de Danilo Medina intentó al mismo tiempo construir 56 hospitales en este país y se rajó. Como el merengue aquel, se rajó. ¿Por qué? Porque usted no puede abarcar más de lo que puede apretar. Entonces, la salud siguió siendo un desastre en este país. Señores, la gente se muere hasta de una picada de mosquito. La gente se contagia, las enfermedades se vuelven epidemias, fruto precisamente de que los gobiernos no tienen capacidad de respuesta en determinada situación de salud. Ahora lo vemos en el caso de la salud animal, la fiebre porcina atacando a la población de cerdos. Y estamos como confundidos en el tema, en qué es lo que hay que hacer, qué es lo que procede. Hasta ahora no hay una sola granja contaminada con el virus de la fiebre porcina. Sin embargo, hay unos temores y unas cosas, un no saber qué hacer, porque se permitió, con el relajo aquel de que el cerdo es la alcancía del pobre, que miles de familias tuvieran al menos un cerdo en el patio. Yo pensaba que eso era un mal superado, porque en otros tiempos era un bien. No, no. Tener un cerdo en el patio de la casa, interactuando con los niños, interactuando en el ambiente, eso ya es un contrasentido, es un despropósito en términos de salud. Entonces resulta que usted lo que le da el puerco es la sobra. Y con esa sobra usted no sabe qué le está contaminando, qué enfermedad le está planteando al animal. Y de ahí viene entonces la peste porcina africana, que está a punto de emigrar a granjas. Ya la tenemos en por lo menos 12 provincias del país, según han confirmado las autoridades fitosanitarias. Y ese es un problema país en este momento, porque se está planteando una extinción de la población porcina. Y eso la verdad que el gobierno tiene que medir los efectos y las consecuencias de todo esto. Pero ese no es el tema. Vamos a seguir hablando de la pobreza. Es con políticas públicas, es con estrategias de desarrollo que se derrota la pobreza en un país. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Estoy pensando ahora en Corea del Sur, que en algún momento fue más pobre que la República Dominicana. Estoy pensando en cualquier país del ala europea que haya podido desarrollar o en el mundo asiático, allá donde están los tígeres industriales. Estoy pensando en Nokia, que es una ciudad en Finlandia, como cambió de una pobreza rural a una riqueza tecnológica. Y estoy pensando en los líderes del campo económico, corporativo, tecnológico. Estoy pensando en Elon Musk, en Bill Gates. Estoy pensando en Steve Jobs, que lamentablemente se fue. Estoy pensando en Zuckerberg, que no necesariamente vienen de posiciones holgadas, que fueron emprendedores que comenzaron prácticamente con las manos vacías, que fueron personas que en un momento sufrieron algún tipo de discriminación, de exclusión. Elon Musk nació en Sudáfrica, allá en el extremo sur del continente africano. Y Elon Musk está en la lista de los más ricos del mundo. Mencioné a Steve Jobs, hijo de una familia bastante pobre. Incluso el apellido se lo propició quien sustituyó a su padre en la familia, el que lo crió. El mismo caso de Jeff Bezos, el de Amazon. Jeff Bezos no es Bezos. Su padrastro le dio el apellido. Y entonces son personas que surgieron, digamos que de la nada, y llegaron a adelantar riquezas a tal extremo de que hoy tienen fortunas sorprendentes. Pero no es cuestión de magia. No es cuestión de sacar el mago aladino de la lámpara. Es cuestión de construir un estadio de progreso, cambiar un estadio de miseria, de pobreza extrema, de pobreza injusta y merecida, a un estadio de bienestar. Esa es la propuesta del contrato social. Eso fue lo que nos planteó el sabio aquel que escribió, que planteó el modo de tener un convenio entre el Estado y la sociedad. Y que el Estado, a cambio de obediencia, a cambio de orden en la sociedad, le garantice el bienestar a todos. Es por ahí que comienza, digamos, el capitalismo a partir de la revolución francesa, a partir de la revolución industrial, a partir de ese siglo XVIII, XIX, que puso al mundo sobre ruedas. Volamos y llegó la luz, llegó la electricidad, llegó la telefonía, llegó el cine, llegó la radio, llegó la televisión, después llegó el satélite, llegó la internet, ahora nos llegó la inteligencia artificial y el mundo camina. El mundo camina sobre esa red tecnológica, sobre esa red digital de hoy. Y todo se conecta ahí. Esa es otra pregunta que hay que hacerse. Estamos pensando dentro de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo digitalizar la salud, hacer toda una plataforma tecnológica para que nuestro sistema de salud esté ahí. conectado, para que nuestro sistema de educación esté ahí conectado, para que nuestra red vial esté ahí conectada, para que no ocurran tantos accidentes, para que la seguridad ciudadana esté digitalizada, esté ahí. Y he hecho bastante esta crítica de por qué tantos delitos menores que se cometen a diario en nuestra sociedad y por qué tan pobre es respuesta de la policía, por qué tan pobre es respuesta de la justicia misma, por qué insistimos en que no haya justicia para determinados sectores en esta sociedad. Entonces, por ahí las cosas. No es cuestión de dormir una noche siendo pobres y amanecer siendo ricos. de la justicia en términos equitativos que sea para todos. Y hablando de esos sueños que de la noche a la mañana alcanzamos, es con mucha disciplina, es con mucho ejercicio, es con mucho esfuerzo, con mucha concentración, con mucha fe. me gustó mucho lo de esta jovencita que ha ganado plata en los Juegos Olímpicos porque al final de la carrera se presenta con una Biblia agradeciendo a Dios y diciéndole a su madre tú has ganado plata. Soy medallista de plata, a Lady Paulino, soy medallista de plata y se la dedico a mi madre y se la agradezco a Dios. Vamos a escuchar la forma en que minutos después de haber ganado plata en los Juegos Olímpicos esta atleta dominicana se expresó para el mundo. ¿Por qué tú tienes la Biblia? Porque tengo la fe en Dios que me dio la oportunidad de coger esta medalla. ¿Qué le dedicas al pueblo dominicano de esto? Le dedico la medalla y que sigan creyendo en Dios que Él es el dueño de todo y es nuestra esperanza. ¿Estabas confiada de que ibas a lograr esta victoria? Sí, porque Dios cumplió conmigo en todo momento. ¿Cuando saliste a la pista ¿no te impresionaste de verla? No. Dios me trajo para esto por un motivo y una razón. ¿Y cuando entraste a la pista ¿en qué pensaste? ¿Estabas concentrada? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? El único pensamiento que se aleó en mi mente fue que sea la voluntad de Dios pase lo que pase siempre estaría agradecida de Él. ¿Y en la carrera ¿tuviste control de la misma? Sí. Se supo lo que iba a hacer en cada momento. ¿Y pusiste el turbo cuando iba a la recta final? Claro. Esta era la idea. ¿Sabiste que ibas a... ¿Estaba claro que estaba en segundo lugar? Sí. ¿Y con ella la competidora la que está aquí a tu lado la bahameña ¿eres amiga de ella? ¿La conoces? No, porque como él ya tiene más tiempo que yo en 400 yo nada, apenas tengo un solo año. Yo soy nueva en esto, en dice. O sea, en 400. ¿Qué le dices a tu mamá que estaba muy pendiente de ti? Bueno, que esta carrera fue para ella y que disfrute que esto es de ella también. Me dicen que tú vas a hacer algo por esposa, ¿verdad? Hemos tenido apagones en estos días, interrupciones en el servicio eléctrico ya explicadas por el de Norte, por suerte, porque en principio como que se produjeron unas interrupciones que la gente ya no las esperaba. Nos acostumbramos al servicio 24 horas y como que es más difícil aceptar una realidad después que nos hemos acostumbrado a lo bueno, a tener las cosas a nuestras manos. Antes no teníamos asfalto, no teníamos una carretera nueva y la tuvimos y comienzan los cráteres a surgir, el maltrato y entonces ya nos quejamos. Pero antes no teníamos la carretera, antes no teníamos el agua, antes no teníamos la internet. Es muy fácil acomodarse al desarrollo. Sin embargo, en el caso del servicio de Norte que se ha estado gestionando precisamente para tener alternativas de servicio que puedan dar respuesta eficiente en un momento en que se presente una crisis. Esa labor de mantenimiento que es lo que se está haciendo ahora y que bien lo explica el ingeniero Andrés Cueto, que la verdad que está haciendo un esfuerzo extraordinario en el de Norte y hay mucha gente con presión, es cuestión de revanchismos políticos. Escuchemos la explicación de las interrupciones eléctricas. La subestación Bonao 3 para que todo el Cibao ya cuente con dos circuitos. En caso de que en la subestación del Naranjo ocurra una avería, pues nos anillamos con la subestación Bonao 3 o si ocurriese con la subestación Bonao 3, nos anillamos con la subestación del Naranjo. Insisto, estamos dándole la cara porque todo esto es para mejorar el sistema eléctrico en la República Dominicana para que hoy todos los dominicanos sigan recibiendo energía 24 horas que es un logro del gobierno del presidente Luis Abinader. En el pasado solo un 60% y ustedes lo saben porque los sectores populares, los barrios recibían apagón de 8 y 10 horas. Solamente eran los circuitos privilegiados que tenían 24 horas. Ya con todo esto resuelto, con Dios delante en el norte de la isla, en el norte, no tendremos bajo voltaje. Lo normal que ocurre en todos los sistemas eléctricos seguirá ocurriendo que son las averías porque la diferencia entre una avería y un apagón son dos. Los apagones eran programados de 8 horas, de 10 horas y se sabía cuándo iba a haber apagones. Por ejemplo, esto, yo le estoy diciendo a ustedes lo que va a ocurrir hoy a partir del mediodía y mañana hasta la tarde estaremos trabajando en la subestación Fonao 3 para seguir mejorando y finiquitar de una vez y por todas de que una avería en la línea de transmisión Julio Sauri afecte a todo el ciclo.